¿Cuándo le compo beba? 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 Yo le contesto a todos que yo me caso con Llego Y yo nunca me dice el juez que le trae Yo le contesto a todos que yo me caso con Llego Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser herida Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser ballena Ay, millaquesita, ay, millaquesita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Ay, millaquesita, ay, millaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser herida Ay, millaquesita, ay, millaquesita Ay, millaquesita, ay, millaquesita, ay, millaquesita Muy ligera, tan buena, todo el mundo lo ha querido Para mí me dejó la muerte de ella Para mí me dejó esta muerte de mi tía Y cuando era su amigo, ese era verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Me ponga la salida, ese era verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Lo que es japonés, allí es un santo rey Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Me dejó la alma de un cerca fallecido Lo que es japonés, allí es un santo rey No Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Muy ligera, tan buena, todo el mundo lo quería Muy ligera, tan buena, todo el mundo lo quería Para mí me dejó la muerte de ella Y cuando era su amigo, ese era verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Y cuando era su amigo, ese era verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Lo que es japonés, allí es un santo rey Hay que recoger la alma de un cerca fallecido Lo que es japonés, allí es un santo rey ¡Échale! 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 ¡Para pasar la tarde, junto con mi herida Nos fuimos caminando, un poco a la luna Y con su boca, nos vinamos al pasto Y la hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como cuando era muy tarde nos fuimos más adentro Y aquí desde tu bolsa, que ya por ella siento Y con tu bolsa, que ya nos ha pasado día La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría Me fui a pasar la tarde, junto con mi herida Nos fuimos caminando, con poca agonía Y junto a otra, nos guiamos al paso día La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Como no era muy tarde, vivo más adentro Y aquí desde tu bolsa, que ya por ella siento Y con tu bolsa, nos guiamos al paso día La hierba se moría, se moría, se moría La hierba se moría, se moría, se moría Por ahí que lo riemos de color, que sabor, que sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!